Bueno, tiene 11.200 kilómetros, le he echado, desde que lo compré, le he echado solo dos veces gasolina, nunca he ganado el depósito, en total le habré echado unos 60 euros de gasolina, más o menos, en total, desde enero de este año, o sea, estamos hablando de seis meses, le he echado 60 euros y han dado unos 11.200 kilómetros. El consumo es apenas 0.5, más o menos, de consumo. Es una maravilla, es que es una maravilla el coche, estoy encantado.